Aunque estaba previsto que los trabajos comenzaran el jueves anterior, un atraso de la empresa encargada hizo que ahora las labores en la trocha arranquen hasta el próximo 24 de octubre. Así lo dio a conocer la Municipalidad de Pérez Celedón mediante el alcalde Jeffrey Montoya. Y bueno, el día 6 de octubre, como lo habíamos anunciado, estaba prevista el inicio. Esa es una orden de inicio de tipo administrativa, o sea, nosotros le damos una fecha a la empresa para que pueda hacer el ingreso. El día 6 de octubre, obviamente nos comunicamos con la empresa, ellos no ingresaron. Nos dan algunas razones que tienen que ver meramente con la parte del material, la disposición. Y ya el día 10 de octubre, este 10 de octubre, este lunes 10 de octubre, a las 4 y 31 de la tarde, recibimos un correo por parte de la empresa, por parte del señor Mario Araya, en donde nos indica que ya el inicio definitivo o reinicio definitivo de las labores será el 24 de octubre. Cuando se empiecen con las obras se habla de dos semanas para tener todo listo. Son varios trabajos los que se tienen que realizar para que todo quede perfecto, en una ruta donde los vecinos exigen una reparación, pues ya no aguantan los huecos y las malas condiciones de esta ruta, una vía importante y transitada. Calculando tiempos de 15 días de lo que es colocación o reconfiguración de la subbase, a partir de esos 15 días lo que es el sello asfáltico entre los chiles y palmares, paralelamente a eso la corrección del sello asfáltico entre Sinaí y los chiles, y posteriormente a eso para estar nuevamente haciendo la señalización horizontal, o sea líneas amarillas y demás que incorporan ese proyecto. Otra vía donde los vecinos están impacientes es la que comunica el Liceo Unesco con quebradas. Durante esta semana la visitó la ingeniera de recope. Ella tiene que presentar un informe para que se pueda entregar la emulsión y así dar el banderazo para el comienzo de las obras tan esperadas por los que viven desde hace años con estos serios problemas en la ruta. Fue una visita, un recorrido 30, 40 minutos, verificando las dimensiones, longitudes, anchos de calle, estado de la calzada, todo el estado actual que implica el recondicionamiento, los bacheos, la estabilización de la base. A partir de esta visita la ingeniera tiene que realizar ya el informe, es un informe que se le traslada a la presidencia ejecutiva de recope y en la presidencia ejecutiva de recope esperemos que lo antes posible no se envíe ya la aprobación de la donación de ese material. Dos obras que vienen de la mano y que se espera que en pocos días se puedan dar por terminadas y que las malas condiciones pasen a la historia. Dos obras que vienen de la mano y que las malas condiciones pasen a la presidencia ejecutiva de recope